La última administración del Cisavecín había propuesto y determinó poner dos puntos más en una área entre Culiacán y Mazatlán por la Maxipista y también por la Libre. Lo que pasa es que no se ha concluido el trámite para que estas casetas funcionen bien y hagan su trabajo eficiente de revisión de lo que pasa por ahí, porque falta que de la Secretaría de Comunicaciones den permiso para desviar el tráfico hacia la revisión. Lo que se ha estado viendo de parte del Consejo en el funcionamiento de las casetas es que tiene mucho personal, hay personal de más. Se está buscando hacer acuerdos para tener el personal nada más necesario y que sean comprometidos con su trabajo y de hacer las revisiones que se necesitan. Gracias por ver el video.